Buenas, buenas mi gente, aquí Chori Forever, ya se la saben, un gran saludo y una gran bendición a todos por igual. El día de hoy, mi gente, ya es sabadito, ya exactamente, ya son las 4 de la tarde. Este video es exclusivamente para saludarlos a todos por igual, mi raza, a todos por igual, una gran bendición y un gran saludo. Les desea Chori Forever, J.H., J.H., porque así estamos en el canal, ¿ok? Si no sabes que tenemos un humilde canal en la plataforma de YouTube, si no has ido, te invito a que vayas, te inscribas, actives la campanita para que te llegue notificación, así de fácil. Ahí vas a encontrar recetas fáciles, sencillas y ante todo, muy económicas, muy caseras, nada del otro mundo, 100% caseras, ¿ok? Ahí vamos creciendo poco a poco, poquito a poquito, paso a paso, ya que no tenemos el suficiente tiempo para estarle dedicando el 100% al canal. Pero cada que podemos, créeme que entramos, grabamos y lo disfrutamos, ¿ok? Porque trabajamos, yo soy así como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, una persona normal que trabaja. Hay que trabajar para sostener nuestros gastos, tantas, tantas cosas, ¿ok? Es por eso que no tengo tanto tiempo, pero cuando tengo ese tiempo, procuro, procuro estar ahí en el canal. Así que una vez más, si no has ido, bien fácil, ve a la plataforma de YouTube, escribe ahí, Chori Forever, J.H. Ahí me vas a encontrar, suscríbete, por favor, y si ya fuiste, ya estás ahí, muchísimas gracias, ¿ok? A todos por igual, una vez más, nos vamos, nos retiramos, ¡vámonos!